Los fans enfurecen en contra de Madison por esta razón Pues bien, el día de hoy les puedo afirmar y les puedo asegurar que los fans están Pues sí, un poco enfurecidos en contra de Madison Anderson Debido a que se la pasó todo el día de ayer dormida Y es a los fans no les gustó para nada Que no se levantó para nada Que no hizo nada, que se estuvo todo el día dormida Y que eso afectó mucho los votos para ella Entre comillas, porque no que le haya afectado ni les vaya a afectar Debido a esto, yo siento que la participación de Madison Anderson Pues sí, estuvo un poco difícil el día de ayer Ya que ella mencionó que estaba súper enferma Y que eso le pudo haber afectado un poco Ya que nosotros sabemos que Madison Pues sí, se dorme y todo Pero nunca había pasado un día tanto dormida Y se le veía en el rostro y en la cara Que ya se siente muy cansada Que ya se le estrés Que ya se quiere ir Que ya es mañana el último día Que ya nada más va a moverse el pelo Para ver si gana o no Y obviamente los otros cuatro competidores están igual Bueno, nada más Tres están compitiendo Por el premio aparte de Madison Que es una materialista Pati Pepe Y Madison José pues ya tiene salud Y va a quedar en el quinto lugar Y si no por mucho le lograría ganar a otra persona Y quedaría en cuarto Pero o sea, ya pelearles Pelearles a los meros meros Como que no Tan muy difícil para él Y para su fandom Porque pues aquellos son Miles y miles Pero hay que esperar a ver Qué pasa a partir de ahora En la casa de los famosos Porque sí está increíble Todo lo que estás te diendo Y dime tú ¿Te gustó que Madison durmiera todo el día? Suscríbete, comparte Dale like Nos veremos en un próximo video Chao, chao Chao